Pienso que la SIP tiene que seriamente cuestionarse si nosotros estamos en la posición correcta. Porque lo que dijo nuestro amigo de República Dominicana es cierto, a nuestras sociedades ya nos le está importando la libertad de expresión. Yo me pregunto, hoy si vamos a Venezuela y preguntamos al 54% de la población que votó por Chávez, si le importa la libertad de expresión, porque Chávez, clausura, radios y canales de televisión. Entonces, debemos preocuparnos, señor presidente, de saber si a nuestras sociedades les interesa hoy la libertad de expresión tal cual la defendemos nosotros. Porque tienen demasiadas formas de expresar su libertad de expresión sin precisamente tener que recurrir a la prensa. Entonces, señor presidente, a mí es válido que nosotros en la SIP nos formulemos la pregunta si estamos en la situación correcta. Mi banco ya nos contó lo que nos va a pasar. Entonces, algo está ocurriendo, señor presidente, pienso que la SIP, la Comisión Directiva, el Consejo Ejecutivo, tiene que preocuparse de hacer un estudio en todos nuestros países, si cuál es la interpretación, qué es lo que la gente piensa que es la libertad de expresión, a ver si coincide con lo que nosotros estamos sosteniendo hace tanto tiempo. Eso nomás, señor presidente. Gracias. Gracias.